En este video, nuestro héroe Bay 2002 fue invitado para probar las primeras versiones del evento del Jutan Run. Lo que no sabía es que nada saldría como lo esperaba. Ya le prometió que si llegamos a más de 200, hace backrooms de año, ¿eh? Así que... Ah, ahí está mina, o sea, la barra de experiencias de estamina, ya me di cuenta. ¡Vamos, Wolfie! ¡Ah, GG, nos vamos! ¡No, güey! ¡GIG, GG! ¡No, güey! ¡Hola, hola, hola, hola! Busco team, busco team. Y con micro, decente, Skype. Foto, 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 foto. Foto, foto, foto. ¿Por qué es que se está tan bajito el estero? Oye, hay mucha gente con micro, güey. ¡No, ayúdenme aquí, se quedaron atorados, miren, se quedaron atorados! ¡Hágales! Ah, se abrió el tab, se le hagan mucho, ¿eh? ¡Moléstenlos, moléstenos, quedaron atorados! A la mierda de verdad. Ok. La gente pregunta si pueden entrar desde el celular. Sí, sí, sí. Obvio. Una pregunta es más, más, pinches pobres. ¡Eh, eh! Ayer me reventé a contra un PvP, por fin se me cumplió mis sueños. Dios mío, me pasó un espadazo, un espadazo. Y te moriste, y te moriste, me lo maté. Bueno, pero ¿quién ganó? ¿Quién quedó en primer lugar? Pero tú practicas PvP, ¿no? Deberías mejorar. Estaba con Shadon, estaba Shadon y Conterman, imagínate. Bueno, aquí en el solo, en el solo, que de quinto lugar le gané unos cuantos speedrunners. Ah, hablan del espíritu, la verdad. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De este lado de yo? Ah, ok. Sí, porque no participaba hasta aquí, ¿no? Había PvP en esa madre. Porque salí a tener vida. A la mierda, puse una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, güey. Los ricos de los... No, no. Se murió el server. Ah, pechó creo, ¿eh? Para esto creían 200 personas. ¿El muchacho se liberó un cupo para Hunter x2? Era una pregunta, era una pregunta. Bueno, de hecho ya ha faltado otro streamer, son mil felicidades. Bien, por mí va a entrar. ¿Han visto que hay un mono que termina Minecraft? Es mío, a ver. ¿Qué? Sí, sí, no pech, no pech. ¿De qué hablas? Vamos a poner dile a Carlitos. Carlitos, señor. Carlitos. Si se llama así el bot no tiene autoridad, ¿eh? Eh, Carlitos, banea, Carlitos. Ay, mi moderadora está aquí jugando y no está moderando el chat, güey. ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien, guapá! ¿No se puede divertir? Ya sé, ya sé. No, pero está aquí porque tiene su novia virtual aquí. Uy, se paró, se paró, es verdad. Ahorita se estabilizan, muchachos. Ok, ok. Aquí los estabilizan, señor. Más o menos, ¿quién estás deseando cuánto duran las rondas, así? O las partidas. ¿Una hora? Pues menos de una hora, la verdad. Oye, ¿en el evento es full arma o van a ver... O sea, cuerpo a cuerpo. Es full arma, o sea, se puede cuerpo a cuerpo, pero no sirve de un garajo, la verdad. Ok, ok. Literal, ahí te lo acabo de decir. O sea, hay gente que va a pelear a melee, pero te llega un francazo desde... ¿Para qué? Me echó, me echó. Pero, ¿y si te acuchillas así, no te desangras? ¿Qué mierda? ¿Y ese es qué? Está coquet. No, güey, ya sé. No, y ese está coquet. Está ligando con Carla Nash, mira. Ese no es coquet, es putete ese. Ay, se creyó. Oigan, pero miren ese frame, miren ese frame. Oh, skin shots, skin shots, skin shots. No way, hermano, miren ese frame. Ay, yo estoy notando que Carla está viendo a Kino en vez de ver a Yacer, ¿eh? No se interrumpa. Entiendo que hay un tráfico enorme para entrar al servidor, pero encontramos un bug gracias a Ciudad Ayuda. No se hablar, perdón. Entonces, lo vamos a arreglar ahorita. Si no podemos entrar al servidor, es normal. Disfruten la molestia. Y ahorita tenemos el servidor, no se preocupen. ¡Hemos salvado el evento real! ¡Vamos! Cualquier cosa les deben avisar. Gracias. Dale, dale. Merecemos una pistola de regalo. Un Pepe, un Pepe. Los mejores betateshers. Encontramos un bug, ¿eh? Está bien. Ey, no hice nada. Sí, sí, sí. Yo tampoco. Un modo sepa su manga. Como, hay un man que entra en un mono a matar al Ender Dragon con una ballesta. Y hay un video del mono. ¿Lo entrenó? Sí, 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 mira, mira. Era yo, era yo, muchachos. Era yo. Ay, obviamente, eso estaba el Ender, no ha dicho todo. ¿Te imaginas un postre de eso ahí? Sí, lo tienen un pastión, el mono. Pero, o sea, ¿es táctil la pantalla o cómo? Mono 1, Swarín 0, ¿eh? Sí, sí. Seguramente ese mono juega mejor que Swarín. Ah, Swarín pelea un PvP al mono, a ver. Streamer promesa, ¿eh? Streamer promesa. Casi. Hay dos modos. Uno pro. Yo quiero jugar Minecraft así con una pantalla táctil. No, güey, hermano. Hizo un waterdrop. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Estoy viendo. ¿What? ¿Qué mierda? Es que le pusieron un botón para que haga waterdrop automático y lo hizo, güey. A ver. Wow. Ah, pero tú adelantaste un montón, ¿no? Sí, adelanté al gameplay, pues, que es lo peor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo entrenaron y...? Pues es que, a ver, yo creo que nomás le pica a los pendejos y ya hacen ver como que... Como que sí lo está haciendo, ¿sabes? A ti se dijeron como que... No, sí. Son de Minecraft y cada vez que hace algo bueno, pues le daban comida. Le daban comida, claro, sí. Lo premiaban. Recién tengo un arma y estoy probando. A ver. Stylus, hazme un favor. A ver, pues, disparame. No mames, se me cayó otra vez. Beto, beto, otra vez. Beto, beto. Oye, está algo del arma, eh. Me gusta. Y se ve cómo se desrecarga. Me gustan mucho las animaciones. Sí, sí, sí. Está bien bonito. Oye, pero no recupero estamina. Supongo porque no tengo comida ni agua, ¿no? No, no, porque... Ajá. Río, me da. ¿Nos puedes dar comida y agua para que vean como...? Oh, sí, vamos. Claro que sí, amigo, ya, güey. Ya les enseño, amigo. ¿No quieres hablar? ¿Pues para morra? Si fuera morra, lo harías más rápido. Pues lo dejo morir, pues. A ver, counter, párate acá, párate acá. Ah, no, aquí en el cristal. Quizás acá abajo de este cristal hay más cristal, ¿verdad? Compruebelo, hermano. Ya. No puedes subir, no puedes subir, no puedes subir. No puedes subir, está con los pobres. ¡No, qué asco! Oye, Zorin, ¿por qué de repente te gustó el PvP? ¿Qué pasó? Desde que counter estábamos en el Minecraft extremo y dijo que me ganaría hasta el más malo del server. Uh, pues más o menos. O sea, ¿tú crees que en otro experimento hardcore no te podríamos matar nadie de nosotros? Yo siento que sí, por loot. Por loot sí te podríamos matar fácil. Bueno, actualmente sí, pero ya en un mes no creo. En un mes yo voy a hacer tier uno. No, pero ¿cuántos streamers van a ser? ¿200? Claro. Hay cosas que no puedo decir aquí. No, ya, pero o sea, a lo que voy es porque no... Que van a meter más de 200, aquí no. No, pero no lo quiere decir. Ah. No, no, es que... Ah, pero si fuera morro, si nos dirías todo, ¿no? A la mierda, ¿cómo se mete con esa, eh? No, o sea, es que es lo peor. Y el Fones, llegaba un amor y le decía, Juan, me reviví y la revivía, man. No, o sea, de lo completo. De que era tu moderadora y tú mismo dijiste, reviví. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Era mi mod y la revivió. Y luego le pedí yo que me reviviera y a mí no me revivió, man. Imagínate eso. Ah, espera, Juan es el que regalaba cosas en experimentos hardcore. Callate. Ah, 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 ah. Hay ni quien te crea, Juan, es lo que... Yo era el que hacía los bailes, yo era el que hacía los bailes. Era el tiktoker. Ah, pocoseto. ¿Te reincide el launch, supongo, no? Eh, no, el server, amigo. Ah, ok. What the fuck. Ah, pues si fuera morro, no olvides eso. Tú necesitas una bajadita de huevos. Pero Suarin se ganó este respeto porque hizo un evento con ustedes, ¿verdad? Y ni siquiera lo pagó, ¿eh? ¡Ey, Suarin! Hoy, ¿verdad? ¿Vas a agarrar un 2, lo vas a pagar tú, Suarin? ¿O cómo? No, no, no. ¿Te diste? A ver. Busca socio, busca socio, Invertor. Ahí está conter, ¿eh? Tiene mucha plata. Sí, pues para eso le hablé. Bueno, aquí no tiene como 10 apartamentos en Perú. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿10 apartamentos en Perú? ¿No más 10? ¿O aquí no me das uno? ¿O qué voy a lima? ¿De la nada? De hecho, compró uno y sacó una viejita de lo perdón. Oye, Suarin, ¿cuándo vuelves a dar bits por premios? En su significado da dinero, pero pues ya es un subido. Es que ya se vio el precio. Hermano, ¿qué? Dime, dime. Tú, el VIP de Suarin, ¿qué vale más? ¿Qué está más de valor? ¿La moneda argentina, el VIP de Suarin, güey? Porque hay como mil VIPs en su canal, ¿no? Oye, Suarin. Dime, dime. ¿Darías un VIP por 30 subs? Claro. ¿A la mierda? Pues sí, ¿no vale tanto? No, no te creas, no te creas. El VIP lo tengo a 50 subs, a 50 subs. ¿Qué? ¿A la mierda? Si no vende. De verdad, pues compra aquí por 50. ¿Cuánto? Por 50 subs, compra su VIP. Pero, o sea, Shadow y Suarin, ¿ya están ustedes dentro? Sí, sí, yo estoy. ¿Y más dentro están? Oye, Aquino, ¿tú abres tu OBS en administrador o no? Claro, claro. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? No, hay Edon Huevo. Hay Edon Huevo. Sí, deberían hacerlo. Siempre, siempre, siempre. Hace que tenga mucho menos errores, ¿eh? Aquino, tú no puedes dar consejos de OBS. Pero, literalmente, se te creas y agarrando. No, pero en tema, no sé, de... No sé, hay un error que siempre pasa y se... Tú no. Sí, sí. Tú no. Es que a veces hay juegos que luego ponen el OBS como muy por debajo. No, me sale el servidor, está lleno. Me sale el servidor, no sé si es el problema. A ver, ¿ahí? ¿Ahora? A ver. Wow. Oh. Oh. Entré. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Vamos. ¿Por qué están cochando Grupo 5 acá? Chicos, te pedenme. Me están haciendo bullying en el suelo. ¡Revívame, mierda, por favor! ¡Téjense de pegarme! ¡Chicos! Oigan, ¿están jugando ustedes? Sí, yo estoy jugando. Esperen. Los empleados con Shadow o quieren que los pongan en un lugar random. Sí, con Shadow. Yo estoy con mucha gente en un extra plano, ¿eh? Como así, raro. Eh, sorry, ¿me pueden revivir esa luz? Estoy en el suelo yo. ¿Por qué está muerto? No sé, tengo cinco horas de vídeo, tengo hambre, sé todo. A ver, yo también. ¿Nos vamos a la llamada en MissHour o qué? Uh, no tenemos la cosa de agua. Una cosa, si pueden, usen el voice chat, porfa. Intenten usar el voice chat. Eh, hay una opción. ¿Me está correcto? Uy, ¿se me escucha? Sí, sí, perdón, perdón. No tenemos que aceptarnos entre equipo, ¿no? O sea, no usar el Discord, sino el... Ah, ok, ok. Exacto, si pueden, usen eso para probarlo. Ah, ya. Shadow tiene el voice chat desactivado, creo. Yo estoy solo, ¿eh? Yo estoy solo. Ah, claro, ya, yo estoy solo también. Oigan, pero aún no hay PvP, ¿no? ¿Cuándo se activa? En 16 minutos, creo, ¿no? Exacto, en 16 minutos ya se les activa. Ah, y mientras hay que farmear, o sea, minas, todo eso. Lo ideal es que ustedes se vayan por ahí, exploren, se equipen, full iron, full diamante. Recuerden que hay un canal de Discord aquí que se llama Crafteos, donde pueden ver cómo craftear cada una de las armas, ¿vale? Claro. En este caso, al encontrar diamante, no les va a dar diamante, sino, este, nederita, ¿ok? Ah, what? Oh. Es decir, no pueden hacer armadura de diamante. Buena pregunta. ¿Ahorita les funciona el voice chat? Sí, a mí sí, pero nadie les está usando. O sea, nos funciona el voice chat, pero el grupo, haz de cuenta que no, no... No creo, yo no escucho así. O sea, solo te escuchas en el grupo. A la mierda, ¿qué es? ¿O cómo? No, 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 o sea... Sí, acéptame en tu esto, dale a P y acéptame. Ni idea. Mira, yo estoy en grupo con Shaddon y me escuchan, ¿no? Sí, 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 creo que se escuchan todos. Ah, mira, Contra se unió en mi equipo. Sí, pero se escuchan porque están cerca. Pero si yo hablo lejos, igual no me vas a escuchar, Shaddon. Pero entonces nos muteamos de aquí y hablamos por el juego. Pues para testearlo, ¿no? La idea es testearlo. Ah, toma, toma. Pero es que dice que el grupo es máximo dos o tres, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, sí. Ya, bueno, hay que hablar aquí, cerca de ella. Y la comida es muy importante. Pues ahí está un chingo de hierro, ¿eh? Porque necesitan armadura y para las municiones. Ahora que dicen lo de hierro, discúlpenme. Los bloques de hierro que ven por ahí tirados no sirven como mineral, sino que sirven como bloque que si le disparas no se rompe. Tal es el caso. Cobertura. Entonces es eso. Encontré carbón. ¿Qué me da el carbón? ¿Carbón? Carbón. Igual le estoy aprovechando un poco el bug porque tengo armas y balas del testeo. Oh, mira, hierro. Pero es un testeo, pero es un testeo. Ser honestidad, ¿eh? Ser honestidad. Trampo, sí, trampo, sí. Igual acá tengo hierro y ya como es. Oigan, ¿y si me hago una armadura de hierro qué sale? ¿O no puedes? Solo puedes medirte. Armadura de hierro. Dios mío, ¿qué preguntas aquí? No, ¿qué preguntas? Pero dijiste que hay armas que no usan pepitas. O sea, ¿qué arma no usa pepitas? No puedo decir más. No, no, no. Me pregunto. Oye, ya. ¿Pero eso es del juego, huevo? Eso no es, o sea, no se sabe, pues. No, 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 espera. No, escúchame. Eso, eso lo dije, pero para futuro, ¿no? Ah, o sea, eso no está acá ahorita. Eso no está acá. Ah, o sea, eso va a ser el evento, muchachos. Filtración, filtración, muchachos. Ya todos lo van a despedir y pone por tu culpa aquí. ¿Qué pasa, muchachos? Exclusiva, muchachos, exclusiva. Exclusiva, exclusiva. ¿Por qué no nos invitan a un visa? Hermanito, vete porque te voy a matar, ¿eh? Así tengo mi skin, te voy a matar. Una disculpa. A la mierda. Oye, what the fuck? Se me subió, se me subió un poquito. Pero que venga, es que jueguen. Me está dando un poquito de asco, ¿eh? Oye, Juanes, échate unas cantimploras, ¿eh? A mí no me tocaron. No, pero Ale dijo que puso que sea infinito el agua ahorita. No es cierto, tengo 17 de agua. Ya se me bajó. ¿Qué tal, flaco? Oye, es verdad. Pero acércate al agua. Ay, me desconectó. Ok, encontré bloques de hierro que son de protección. Oye, es verdad, me bajó la vida a 20 puntos. Es normal, ¿no? Yo tenía 30, no sé por qué tenía 30 puntos. Pero qué clase de trata está haciendo aquí, ¿no? No, pues no sé. Estaba acabando, ¿eh? Pues eso. Se va bien a preguntar, ¿eh? Parado de hierro, 5 de hierro. Pues una pistolita. Pues, ¿hay nether? Se quería hacer el espectro en acá. Ah, mira, aquí encontré una cueva. Vete a la verga. Ay, ¿cuánta fucka? Encontré un loot, pero es diamante. El diamante es netherite, dijo Juanes. El diamante es netherite. No, 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 no. La armadura de diamante es netherite. O sea, si tú te haces una... O sea, te van a salir diamantes, no te va a salir netherite. Por eso el puto de Shabón me preguntó que se vea nether, ¿no? A ver, a ver. Con antecrito más agua, ¿no? Oh, es verdad. Qué loco. ¿El cobre es serio para algo, chicos? ¿Ustedes que han jugado a Suarin, tú? Ay, otra pinche pregunta que tengas. Oye, ese Suarin se guarda la info para él, nomás. ¿Y qué es el cuarzo, Suarin? Hay bunkers, pues, por el mapa. Sí, sí. Ah, what? Hay bunkers, yo creo, ¿no? Sí, hay puntos marcados. ¿De cuántos bloques te rompes la pierna? No sé, con la prueba. Los bloques de hierro no se pueden agarrar, chate. Es protección, básicamente. Oigan, ya estamos... Ya, eh, pepe. Algo bueno que debías saber. Es que el momento de acertar un disparo o algo, pues, les va a mostrar cuánto le van a quitar al enemigo. Y, pues, al momento en el que lo bajen, pues, va a quedar tumbado y va a tener la misma vida, pero no les va a hacer nada. Lo tienen que arrematar. Ah, ok. No, como Fortnite, pues, no, algo así. Exacto, exactamente. Ajá. Tiene sentido. Se copian de Fortnite, dices. ¿Se puede usar el F3 más A así como para ayudarse? ¿Para qué? No, amigo. Es que ya vi como 5 personas gracias a eso. No, no, eso no. A ver, no. No, por favor, no. De hecho, te vamos a unir ahorita. Oigan, ¿pueden entrar hackers fácil, no? Porque, pues, entró no tanta gente. No, pero, pues, a ver, es un testeo. Se ve todo lo que se puede hacer. ¿Por qué es tierra? La capa menos. Oigan, no creo que en el... 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 Creo que pusieron la... No, la casa. Al revés, eh. Chicos, se encontró un team acá, creo. Voy saliendo de la mina y... A ver. ¿Dices que tienen cosas? Voy a correr, voy a correr, voy a correr. A ver, me van a balear, me van a balear, muchachos. Hay gente acá, hay gente acá que está full... Mátalo, 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 mátalo. Yo también estoy matando a acá gente que está full... Full yer. ¡Ja, a tu casa! ¡Ah, Shadowne! Te veo, te veo, estás acá. Atrás, atrás. ¿Eres tú? Sí, bueno, estás full lederite. ¿Y qué mierda? Ok, acá vi un dúo, eh. Ah, qué suerte, tío. Ok, vamos a... ¿No hay nada aquí que interesa? Yo necesito un edite, eh. Acá había gente, eh. Se habrán ocultado en algún lado. Al cuatro, al cuatro. Mejor al cuatro, bunker cuatro. Oigan, ¿no quieren venir a una cueva gigantesca que está en la capa de diamantes? Acá hay una cueva gigantesca. Con Shadowne estamos en una, pero no encuentro diamantes. No hay gente que está testeando todo el rato. ¿No tienes algo para mí? Oigan, ¿por qué la redstone está brillando con partículas raras? Pues si le pican, nomás. Oh, gracias. ¿Qué? Oh, me disparan, me disparan. O no sé, me dispararon, no sé de dónde. ¿Cómo te haces un fusil? Sí, vamos para arriba. Vamos al bunker cuatro, pues no Shadowne, ya. Bunker cuatro, bunker cuatro. Ahí hay luz. No, ya no venga, no van a ir todos. Oigan, está divertido, eh. Está piola. No, no puedes curarte sin ventas. O sea, no puedes comer y curarte. Sí, sí, sí. Ahí, natural. ¡Juanes, dame comida! Pero... ¿Qué diablos? ¿Por qué me pides cosas? Pero no eres minita, Swarín. ¡Apúrales, Juane, revíveme! ¡Es para allá, es para allá! ¡Puedo comer la comida en el tiempo! Te sigo, te sigo. Yo no sé. ¿Qué quieres que haga? No consigue comida. ¡Juanes, revíveme! Así llegas hasta la final, Swarín. Qué lamentable, eh. Sí, me sacó del server. Creo que estamos bien a tomar por culo. No, no puede ser, hermano. Lo sacó del server. Uy, ¿te cargan mapa acá? Hay lag de mapa aquí, no nos cargas. Dame toda tu armadura y yo estaba full netherite y me mataron porque no tenía comida. ¿Pero lo te acombinas, Swarín? Es un juego del hambre, ¿vo? No, no, no. Si te llegan a invitar al evento real, entonces vas a estar abriéndome tickets también. Mándense, revíveme. ¿Tú qué estás? Full netherite, Shadow Ne, ¿cuántos puntos de vida tienes? 50. 50 es lo máximo, ok. Pero yo creo que sí que el full netherite te protege más, eh. Hay una estructura, mira. Qué loco. Recuerda que yo no estoy full netherite, eh. Ahí estamos en 200, 400 a la mesa. Conte, intenta pegarme, a ver, con... Ah, sí tenemos, eh. Sí tenemos... Ah, sí, daño. Sí, 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 hay daño de ti. O sea, entonces, ¿para qué sirve unirse a una alianza? ¿Tienen diamante, chicos? Eh, no. No. Oh, mira, ya casi hizo una estrellana. No, 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 ¿qué pasó? Casi hizo... Toma esta, Sony. No, 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 no. Toma ese spawn, ¿no? Te pego, te pego, me jodan. ¡Hala, mierda! ¿Cuánto te bajó eso? Hay uno abajo, hay uno abajo, hay uno. Me quitó 30 de vida. Ni cagando, ¿what? Te lo juro. ¿Te hice un crítico con el hacha? Hay uno acá, hay uno acá adentro, hay uno acá adentro. Piquen, 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 piquen. Estoy no me dan bloques, estoy no me dan bloques. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí entro, dónde? Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Me vas a matar, creo, eh. Pero estás, estás fúrbido. Estás fúrbida. A ver, cortéme tú con el hacha. Ah, no. Me quitaste 6, 8, 8 puntos. Dicen que aparte te dispararon. Oye, el tipo que estaba acá huyó, eh. A ver, en la cabeza, deja de pegarte un hechudo en la cabeza. O sea, un, un, en la cabeza. Un espadazo en la cabeza, un, eso. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Matao! Amigo, ¿y la bala? ¿No te va a la recargada? ¡Qué marro, pobrecito, weón! Ah, click para revivir, no lo puedes rematar. Ah, puede ser un franco, pero le pone un verguero diamante. Denle abajo en los pies, en los pies. Es que recuerden que cuando está así, está tumbada, en realidad. Oye, ¿por qué Suarin tiene full nera y no sabe ni jugar a este puto juego? Yo estoy en Bunker 4, literal, en Bunker 4. Ah, ¿dónde es eso? Está a 2.000 metros, weón. Está a 2.000. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, no, vamos! ¡Ay! ¡Me petó! ¡Lo dispara, lo dispara! Se escondió por acá, mira. ¡Lo dispara, me dispara, me dispara! No sé dónde. ¿Echa dónde? A ver. Casi me mata. Ya me quedó aquí para mí. Ah, ok. A mí me dijeron algo y es que si bajamos aquí podemos ser full nera y todo, pero puede que estén campeando. Le creemos. Pues vamos, ¿no? ¿Quién te dejó esto? No sé, gente que tal vez ha jugado mucho. Marca, marca, marca. Uy, estaría God marcar, ¿no? Sí, ahí se marca, mira. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Con la X, con la X. No way, what the fuck. ¡Oh! ¡Es verdad! Oye, qué God es eso. Es como cualquier shooter. ¿Les cargan aquí los chunks a ustedes o no? ¿Unifood? Eh, no, mira. Está cargando, está cargando. No, no, no. Sí, sí, está cargando el ender. Mira, había un cofre. Aparece el loot también. Ah, ¿y cómo haces bundle con diamante? Con los seis diamantes. Ah. Pero yo tenía la persona que mate. Seis diamantes y un palo, ¿no? Hay gente ahí al fondo, hay gente ahí al fondo, eh. Pobrecito, está desnudo. No importa, está engañando. Veinte, veinte. Lo bajé, lo bajé. Ok, está por acá. Se va a morir, se va a morir, se va a morir, eh. ¿Cómo haces cantimplora? Con cuero, supongo. Voy al agua a ver que tengo pesta. Puedes disparar bajo el agua. Oh, mira, qué God. ¡Acá hay un team full del erite, amigos! ¡No way! Estoy en menos 860, 140. Ah, está en el barco, sigue con barco, sigue con barco. Ahí, ahí, ahí. Están atrás, eh. Son dos, tres con rejite. ¡Recógeme, recógeme! ¡Son malardos, son malardos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pelea, pelea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los marcos, los marcos, ahí están. ¡Pelea, pelea! ¡1.9! ¡Hala, me quito 12! No, estoy muerto, eh. Usa dipstick, el alián se cruzó. Veinticinco. Oigan, le bajé un huevo, eh. Oigan, me reviven, me voy a morir, amigo. ¿Estás en su huevo? Voy. Sí. Ok, ve, 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 yo le hago, yo te hago fuego de protección. ¿Cuándo le pasa, Cor? Veinticinco. Estoy en menos 915, menos 7. O sea, estoy siguiendo el caminito. ¿Y este, man? Ok, voy, voy. Ah, te va, te va, te va. ¡Ay, mierda! Vean que agarran altura, eh, chicos. ¿Se revivieron? Sí, ya. Sí, sí. Vean, vean. Voy a recargar esto. Vean, dice que creo que dice que no se rompe las manos. Van a ir un poco más como para la izquierda, creo. ¡Les caigo, muchachos! Soy uno de vida, eh. Soy uno de vida. Me matan, chicos. Oh, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. Aquí no pon muro, pon muro. Estoy bajo tierra, yo, güey. ¡Go, go, go! Bueno, a lo mejor tiene... ¡Ahora! ¡Sony, ataca, ataca! ¡Hay uno, hay uno, hay uno acá! ¡Ah, eres tú! ¡Sony soy yo, güey, güey! ¡Sony, estoy acá, güey! ¡Acá al lado, Sony, acá al lado! ¡Ay, me están disparando! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Oh, a la mierda! ¿Qué está pasando? ¡Ahí es el que está en la mierda de vida! ¡El de abajo! ¡Ah, ese es conter, no, güey! Ya se fueron los otros, creo. ¡Ya se fueron los otros, creo! ¡Ya se fueron el agua! ¡Ya se venció a 3 de aquí, no, güey! ¡Estoy riendo, está riendo! ¿Estoy riendo? ¿What? Sí, sí. Se está reiniciando. ¡Deme su loot, deme su loot, deme su loot! ¡Ah, pero yo ya tengo loot, yo ya tengo loot! ¡Ah, control, control tampoco! ¡Deme su loot, desayuno, deme su loot, desayuno! ¡Aquí estoy, basura, aquí estoy! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Cómo tiene diamante y conter? ¿Me dispararon en no sé de dónde? ¡Pónganse escudo, pónganse escudo! ¿Me quitaron el escudo un rato? ¡No se ve nadie, no se ve nadie! ¡No se ve nadie! ¡No se reviví, tampoco puedo hacer eso! ¡Dale, dale, chupes! ¡Vamos para arriba! Yo creo que esos cabrones fueron para allá. ¡Ahí al fondo están, ahí al fondo están! ¡Ahí al fondo están, ahí es al fondo! Sí, sí, sí. ¡Están por allá, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que eliminar de esos sujetos! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Ahí, 96! ¡Ahí el sniper, los hijos de puta! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estáil, lo sale ahí, weón! Marca, marca, conter, no lo veo, marca. Marca con X. Ahí está. Hay que rusharlo. ¡Le pegué otra vez! ¡Estoy rushando, estoy rushando! ¡Le pegué otra vez! ¡25, eh! ¡Rushiale, rushiale, rushiale! ¡Chico, chico, estoy haciendo tiempo! ¡Rushiale, rushiale! ¡Dale, están ahí bien ese tipo! ¡Le estoy rushando, le estoy rushando! ¡Vamos con todo, con todo y al pincho! ¡Vamos, vamos con todo! ¡No, como con hacha, compadre, señor chico! ¡No, mamelo! ¡No, suelen! ¡De muerto! ¡De muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Muerte, muérete! ¡No se muere, no se muere! ¡WTF! ¡Oh! Hermano, ¿cómo no le doy? Hermano, tengo uno acá, es malardo. Ahí, ahí, ahí. ¡No, pero no! ¿Le di, le di, le di? ¡No, no, no le dispara! ¡Ahí está muerto! ¡No, no le dispara, hay que hablar con él! A lo mejor no quiere despelear. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Lo bajé, lo bajé. Si me arco, me... Sí, ahí está. Estoy con el sniper, ¿eh? Está bien, el formen está empezando a correr. Le voy a pelear a la melee, a la melee un PvP. ¡No, muere, muere! ¡Ay, no! ¡A dónde me pego, duro! ¿A dónde está el controlador de mis juguetes? ¡Un PvP, un PvP, un PvP! ¡Mátalo! ¡Me disparas, amigo! Es la real guerra, mira cómo se hacen sus trincheras. Un PvP, salen, un PvP, un PvP. ¿Pues si bombardean como el chico anterior con... Entre los dos, me están disparando el escudo y tal. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un PvP, un PvP como en mi barrio! ¡Un PvP como en mi barrio! ¡Toma, toma! Oye, ¿están haciendo una base ahí arriba, creo? ¿Esto lo banean de uno o no? ¡No, no, no! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Sualing, tu momento ha llegado! ¡Dios mío, Sualing, eres malísimo, malísimo! ¡No estoy preparado! ¿Están disparando, no? Mmm... No creo. ¡Ah, era yo, pero! ¡Sualing, sale ahí! ¡Hay gente, hay gente! ¡Es donde disparé, eh! ¡Es derechito, me estoy mirando! ¡No puedo, no puedo, mira! ¡No puedo, no puedo, mira! ¡Mira, a dónde voy, a dónde voy! ¡Va, a ver, nos truscheamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, ya los veo, ya los veo! ¡Cuidado, eh! ¡No, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Cúbranme! ¡Me están matando! ¡Mira, mira! ¡Ya está! ¡Ay, pero me querías matar, mierda! ¡Otra vez, no te voy a comien! ¡No te puedo revivir, eh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, sí puedo entrar, veo todo, pero me conecta! ¡A ver, haz mi TP cuando entres! ¡Sí, sí, sí, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, veo! ¿Está viendo? ¿Te matamos? ¡Sí, lo snipeé, eh! Está menos vida. ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, reporté lo tuyo con... Dame un momento, ¿ok? ¡Ahora, me van a bañar! ¡Ok, ok! ¡Ay, perdón, Sione! ¿Te dio a ti, creo? ¡Hala, me diste un hecho, además! ¡Perdón, si es que te metiste en mi bal! ¡Te metiste en mi bal! ¿Alguien me rozó una bala, o fueron ustedes? ¡Ah, no! ¡Ahí me disparan por atrás! ¿Está ahí? ¡Ahí está, aquí está, aquí está! Le di un gas de paso, ¿eh? ¿Cuánto bajas en la cabeza? ¿Te baja? A ver, ¿sí a dónde ven? Mira, ven, te voy a disparar. ¡Vale, Sione a 38! Ok, te disparo en el pie. A ver, ¿cuánto es? ¡Uno! En el pecho. ¡Eh, pude, pude! Ahora cabeza. ¡Uy, muchas gracias! ¿Estás de nuevo? ¿Estás de nuevo? No, ahí me sale que es... A ver, cubrete con el escudo, Zorin. ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas hasta que pase, dale? A ver... No me quiere en vivo, ¿eh? Porque me tiene miedo ese admin. O ya murió. Ya lo mataron. ¿No pasó nada tu escudo? Creo. Casi nada. A ver, dame, dame disparo. ¿Eso qué arma es ese escudo? ¡El frente, el frente! ¡Véanlo, véanlo! ¡Es ese down, ese down! ¡Ah, no, 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 no! ¡Le pegué el Hecho, el Hecho! ¡Ya se fue! ¡Se regresó corriendo! ¡Le fue! Lo bajé, lo bajé. Deberían hacer que bajados estén en el suelo, ¿eh? Porque se ve raro. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esa arma? Tiene una arma. La banda, tiene una banda. ¡Oh, qué go! A ver... Si me van a disparar muy repente. Empezó así dos. ¡Chingo! ¿Por qué tengo escumbros de nero? ¡Ah, la mierda! ¡Está go! ¡¿Cuándo bajé?! ¡Uy, cuándo, cuándo! Pero el escudo está roto, ¿eh? No te bajan nada. ¡Prende, prende, prende! ¡30! ¡La mierda! ¡Está muertísimo, eh! Allá hay gente, ahí hay más gente. Ponte al centro, ahí, a un chico de gente. Acá hay más gente. ¡Ah, sí, claro! ¡30! ¡Bajado! Pobrecito, no estaba viendo de atrás justo donde estaban disparándole. ¡Marca, marca! ¡Eh, hay uno ahí, súper enfrente! ¡Soy yo! ¡Ahora te metiste! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Te matas a un inocente, mierda! ¡Hay uno full hierro mató a un inocente! ¡Sí, sí, hay que matar al de full hierro! ¡Ah, ya lo bajaron, ya lo bajaron ya! ¡Hay uno con caballo! ¡Es Napoleón! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vete de aquí! ¡Hijos de suma! ¡Conter! ¡Aquí, aquí! ¡Bloques, bloques, bloques, bloques! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya uno ya! Necesito comida, eh. ¡Hacemos un muro! Necesitas comida, toma, 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 toma. ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Uy, se me laggeó, creo! ¡Lo tiré ahí! ¡Se laggeó un poquito! ¡Veo por atrás, eh! ¡Atrás había otro! ¡Atrás hay otro, conter, eh! ¡Atrás hay otro! ¡Tiene escudo, tiene escudo! ¡Y si rushamos, y si rushamos! ¿A ese de ahí? ¡Sí, el full! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Escudo, escudo, escudo, escudo! No, 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 no. Entonces no lo pueden escuchar. ¡Bajé a uno, bajé a uno, bajé a uno! Ok, el de al lado, el Yoshi, está casi muerto, eh. ¡Vamos, hay que rusharle, 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 rusharle! ¡Mátelo, matelo! ¡Voy conmigo! ¡Oh! ¡Lo va a revivir, eh, a su tinker, eh! ¿Ya había ahí premium? ¿Un VIP, no? ¡No, no, no, por favor! ¡Uy, ya no, verdad! ¡El pachugo! ¡Pechugo, pechugo! ¡No, no pene el escudo, no pene el escudo! ¡Pechugo, tracadeado, todos los testeos! ¡Ya, ya, ya! ¡Le rompí el escudo, eh! ¡Pameda, tu pechugo aquí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver! ¡Yo lo veo! ¡Cuidado su escudo tiene muchas cosas! ¡Oh, madre! ¡Bajer, qué le puedo robar a este! ¡Se van a meter bajo tierra, eh, cuidado! ¡No, güey, se veníamos! ¡Graciar cuidado! No, eso no. ¡La real tracadeada, güey! ¡Se está yendo bajo tierra, eh! ¡No! ¿Qué haces de hacer? ¡Cuidado, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, ahí! ¡Protéjate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me van a explorar a mí! ¡A la mierda! ¿Qué me hizo mierda ahí? Me están haciendo fuego de cobertura, cuidado. ¡Ahí se, ahí se, ahí se! ¡Sí, al Yoshi! ¡El Yoshi! ¡Me lo bajé! ¡Tiene mi skin, pobrecidito! ¡Amigo! ¡El Yoshi es malísimo! ¡Amigo! ¡El Yoshi es un puto asco! ¡Ah! ¡El de atrás no! ¡No le di! ¡Ay! ¡Uy! ¡Le pegué, 25 puntos! ¡Ojo! Lo bajé, lo bajé, lo bajé. A ver, su alguien, dinos a alguien más con armadura. ¡Acá hay gente, acá hay gente, chicos! ¡Acá hay varios! ¡Acá hay un montón! Tengo dos snipers, ¿verdad? Me acudí en el revime, revime sin nada. Lo bajé, lo bajé. ¡Muchachos! ¡Tadón, tadón! ¡Toy acá! ¡Necesito ayuda, necesito ayuda! Estos si me rushan me matan, no sé por qué no lo hacen. ¡Ah, son 13 ellos! Son 13, sí. ¡Hay un admin en tu cabeza, what the fuck? ¡Venga, venga, chicos! ¡A rusear, a rusear, a rusear! ¡Venga, venga, venga! ¡No way! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Aquí, venga, venga, venga! ¡Venga, muchachos! ¡Voy, muchachos! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No, Zoren! ¡Me los van a ti, me los van a ti! ¡Vamos con dos, vamos con dos! ¡Por qué no disparas! ¡Hay que matar a uno, hay que matar a uno! ¡Chicos, tengo maldición de ligamento y no me puedo quitar esto! ¡No, wey! ¡Chicos, si los rushamos, los matamos! ¡Vamos con todo nomás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo masacramos, lo masacramos! ¡Ay, se me petó! ¡No, wey! ¡Se me crasheó el juego! ¡Me están disparando a mí! ¡No, está disparando a matar a Zoren! ¡Rotter! ¡Zoren! ¿La hicieron, la hicieron? ¡Nos mataron! ¡Oh, ha hecho un doble headshot! ¡What? ¡Nos mataron! ¡No, wey! ¡Gracias, chicos! ¡Dale, Juan! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!